Chicos que tal sean bienvenidos a este nuevo video Bueno como hay muchas personas que todavía no saben como hacer este proceso De como poder tener lo que es Office 365 completamente gratis en tu computador Si la necesidad de tener que comprar lo que es una licencia completa Y lo mejor de todo es que esto es completamente oficial Así que vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir tu navegador Y estando en tu navegador, tu navegador de preferencia Pues te voy a dejar lo que es la página oficial de Microsoft De Microsoft 365 Donde vamos a poder utilizar lo que es este programa Así que ahí vas a tener lo que es el enlace o el link en el primer comentario fijado de este video Bueno, una vez ya estando en lo que es la página oficial de Microsoft Pues como puedes ver te salen diferentes tipos de opciones Entre ellas vamos a utilizar esta opción que dice iniciar sección Así que entramos acá Perfecto Y aquí pues te va a solicitar que ingreses lo que es tu cuenta de Microsoft En caso de que tú no tengas tu cuenta de Microsoft Pues simplemente lo que vas a tener que hacer Es darle donde dice crear una Y ahí bueno vas a poder crear lo que es una cuenta No te preocupes porque es completamente gratis Bueno, también vas a tener las opciones para poder agregar lo que es un correo de G-Mech Pero mi recomendación sería que crees lo que es una cuenta de Microsoft En caso de que no tengas Para que así bueno te funcione todo mejor Bueno, entonces ya yo tengo lo que es mi correo puesto en la parte de arriba Ahora simplemente voy a poner lo que es la contraseña Para iniciar sección en lo que es la página oficial Recuerda que como te dije esto es completamente gratis La creación de la cuenta Perfecto Aquí me pregunta que si quiero mantener la sección iniciada En este caso yo le voy a dar a que no Y aquí como puedes ver ya entramos a lo que es la interfaz Aquí nos da lo que es la bienvenida Cerramos esto acá Perfecto Como puedes ver bueno aquí tenemos lo que es esta interfaz Donde podemos ver que tenemos diferentes tipos de opciones Entre ellas podemos ver que dice un botón comprar Microsoft Si tocamos ese botón pues aquí nos van a salir diferentes tipos de opciones De los planes bueno anuales Para poder comprar lo que es el paquete completo Pero no esta no es la opción que vamos a utilizar Ya que las opciones que vamos a utilizar Pues es para que no funcione completamente gratis Y lo único que tenemos que hacer es iniciar sección En esta página oficial Como te mostré anteriormente Entonces chicos en que consiste esto Bueno si tu no sabías que Microsoft tiene lo que es una opción Para tu poder utilizar lo que son todas sus aplicaciones en la nube Sin la necesidad de tener que comprar una licencia Entonces con este pequeño video te vas a dar cuenta como funciona Mira Si le doy acá a aplicaciones podemos ver que tenemos todos los tipos de aplicaciones Como PowerPoint, Excel, Word y diferentes tipos de aplicaciones Por ejemplo si le damos acá también Podemos ver que tenemos muchísimas aplicaciones que podemos utilizar A total libertad con solamente el inicio de sección Por ejemplo aquí la tenemos también en esta parte de la esquina Por ejemplo si yo quisiera entrar a Word Lo toco acá Ahí como puedes ver dice documento en blanco Tocamos acá en documento en blanco Como puedes ver en la parte de arriba se nos abre lo que es otra pestaña Con la cual vamos a poder trabajar con nuestro bueno documento por así decirlo Por ejemplo todo funciona perfectamente bien Y todo se guarda bueno en la nube Que es lo que te voy a explicar a continuación Mira por ejemplo aquí podemos ver que la vista está todo normal Aquí también podemos cambiar lo que es el nombre Dándole a esta flechita Y le podemos bueno cambiar el nombre Todo se guarda automáticamente Aquí nos va a tener que guardar como hacíamos bueno en los programas Aquí todo se guarda automáticamente Por ejemplo si nos vamos a esta flechita de acá Aquí podemos cambiar lo que es la vista Por ejemplo si tocamos acá se pone de esa forma Y si le damos a la flechita nuevamente y lo ponemos en cinta clásica Se cambia otra vez y se pone de la manera tradicional Que ya conocemos Y bueno aquí pueden utilizar bueno lo que es todas las funciones de Word Como ya conocemos habitualmente Por ejemplo voy a cerrar esto acá Ahora voy a proceder a abrir lo que es la aplicación de Excel Libro en blanco Y ahí bueno me va a cargar Como puedes ver abre bastante rápido Algo que te iba a mencionar bueno que obviamente para tu poder utilizar estas funciones Necesitas de tener conexión a internet Y bueno será un poquito lento No será de la misma velocidad de la que estás acostumbrado a ver Cuando descarga lo que es el programa completo para la instalación Pero si es algo que te puede ayudar muchísimo Si tú no tienes dinero para comprar una licencia Y quieres hacer bueno la realización de documentos Tareas y cosas así Pues puedes optar por utilizar esta opción Que solamente te va a requerir bueno conexión a internet Y bueno tener lo que es una cuenta de Microsoft La puedes crear completamente gratis Sin ningún tipo de complicación Por ejemplo aquí nuevamente tenemos todas las aplicaciones Si nos vamos a inicio Pues como puedes ver yo tengo bueno 14.7 KB utilizado De 5 GB que nos da Pues el máximo que nos da de almacenamiento en la nube Son 5 GB Créanme que eso da para guardar muchísimo un documento Y si tú no quieres que nunca se te llene lo que es el espacio Lo que tienes que hacer es que cuando vaya bueno llenando Se case los 5 GB Cuando vaya llegando Lo que tienes que hacer es borrar documentos Que ya no vayas a utilizar Y así siempre vas a tener lo que es el espacio disponible Para que puedas seguir trabajando sin ninguna complicación Que la verdad lo veo bastante bien Como te dije bueno anteriormente La debilidad de estas opciones es que necesitas obligatoriamente Conexión a internet para poder utilizar estos programas ¿Ok? Así que bueno este pequeño video solo era para mostrarte El caso de que no conocieras esta función Hay miles y miles de personas que lo utilizan Que ya la conocen Pero si tú no la conocías Pues aquí te la presento Recuerda que esto es 100% legal Porque estás utilizando lo que son los servicios de Microsoft Desde su página oficial ¿Ok? Y lo único que tendrías que hacer es iniciar sección Y todo listo Así que sin más que decir me despido Hasta la próxima